Una campaña de vacunación a nivel nacional, quien está a cargo de la campaña es el director de epidemiología de la Secretaría de Salud, el doctor Bertoni, quien a su vez está a cargo, o sea, está por debajo de la subsecretaria de Medicina Social, que es la doctora Uriarte, y del doctor Germán Nielfe, que es el secretario. Sí, y bueno, se está llevando a cabo, es importante decirlo, acá en 55, 18, 19, porque hay mucha gente que está yendo a la Secretaría de Salud. Sí, bueno, para todos los ciudadanos de la ciudad de La Plata, que estén en la población que tiene que entrar dentro del calendario vacunatorio, que son los menores que van de 6 a 24 meses de edad, los adultos mayores de 65 años, y la población que esté en riesgo, que tenga enfermedades que los inmunos depriman y que tengan enfermedades respiratorias, pueden venir a vacunarse acá a 55, entre 18 y 19, número 11, 85. Este es el área de vacunatorio de la Municipalidad de La Plata o en los centros de salud, en cada uno de los centros de salud de la Municipalidad. ¿En este caso acá hay que solamente venir, traer el documento, que sea, o qué se necesita? Tienen que venir con la certificación de esas condiciones, de una enfermedad que lo inmunos deprima, o en el caso de que tengan una enfermedad respiratoria, un certificado médico, y bueno, después el documento, en el caso de los menores, uno lo ve, obviamente, en el caso de los adultos mayores, con la documentación no hay ningún inconveniente. ¿El estoque ya está disponible, digamos, en ese sentido, los insumos están en la Municipalidad? Sí, sí, los insumos están, el personal está, la voluntad de trabajo está, se ha organizado y puesto en función esta nueva dependencia, todavía no hemos terminado, no se ha inaugurado, pero por eso todavía no tiene la cartelería, se está haciendo, pero bueno, nos encuentra el Programa Nacional de Vacunación en esta fecha, y dentro de las desprolijidades que significa el trabajo y tratar de prestar mejores servicios a los ciudadanos, estamos acá brindándole la protección que corresponde.